El aceite es de mar, y con el correr del tiempo, sus frutos buenos serán, y con el correr del tiempo, sus frutos buenos serán. El amor es una cosa, muy difícil de explicar, sin él no existe nada, una mujer abanita, sin él no existe nada. El amor es una cosa, muy difícil de explicar, sin él no existe nada, una mujer abanita, sin él no existe nada, una mujer abanita, es como aquel arco que crece y crece más, este arco que crece y crece más, y con el correr del tiempo, sus frutos buenos serán. El amor es una cosa, muy difícil de explicar, sin él no existe nada, una mujer abanita, sin él no existe nada, una mujer abanita, El amor es una cosa, muy difícil de explicar, sin él no existe nada, una mujer abanita, es como aquel arco que crece y crece más, El amor es una cosa, muy difícil de explicar, sin él no existe nada, una mujer abanita, y con el correr del tiempo, sus frutos buenos serán. El amor es una cosa, muy difícil de explicar, sin él no existe nada, un huracán, 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 un huracán Báilalo con Tepé, es una cosa, y así baila el pueblo con Tepé. Mi amor es una cosa muy difícil de explicar, sin él no existe nada, hubiera humanidad. Sin él no existe nada, hubiera humanidad, el amor es una cosa muy difícil de explicar, sin él no existe nada. Ahora, la humanidad es como aquel árbol que crece y crece más. Es como aquel árbol que crece y crece más. Las alcistas clásicas están para mis colaboradores y amigos, Erick Goffey Goffera, él es Maelo, Maelo del Callejón del Trancaso, y por supuesto, el amigo Chimboche, el reproductor natural. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Échale, Sergio. Sergio, Sergio. Sergio, Sergio Colabra. De profesor y amigo. Papi, papi. Ahí está para el arpa y grito a la voz. Por eso una cosa. Y sentimientos, oídos, que ya no. Sensación colombiana, dice. Muy difícil de explicar. Sin él no existe nada. Muy viera humanidad. Échale, Sergio. Ya te vi, eh. Vas a ver con tu esposa, eh. Muy viera humanidad. El amor es una cosa. Muy difícil de explicar. El amor es una cosa. Dale, Sergio. Muy difícil de explicar. Y esto es. Reviviendo la salsa. Sin él no existe nada. Muy viera humanidad. Es como aquel árbol que crece. Ahí está para papá Jackson. Es como aquel árbol que crece. Saludcito, papá Jackson. Mamá Jackson. Un saludo. Bueno será. Y con el correr del tiempo. Un mundo bueno será. Ya viene el sonido de silencio. Esta noche es completo. Lo que está nuevo es nuestro préstamo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Una sрезaguamente. Todo es felicidad Ha estado bailando Sincero, todo es felicidad No existe la discordia Solo tenemos que amar No existe la discordia Solo tenemos que hacer El amor es muy difícil de explicar El amor es una cosa Mi premito, mi premito, mi premito No existe nada Echale dedo Echale con estos días No existe nada Un saludo, compadre Vanidad Está para allá Es como aquel árbol Es como aquel árbol Que crece y crece mar Y pone en corrente el tiempo Es como aquel árbol Que crece y crece mar Y es como aquel árbol Que crece y crece mar Y pone en corrente el tiempo Un bruto bueno será Y pone en corrente el tiempo Marco Ruth Recientes empacadito De Perú Ya me va a regalar su ciudadela Dale sabor Que haré el diablo Le Анfitary Y no hay31 Es como aquel árbol Que resiste a la tarde D UK La Mar neighborhood Y no hay31 Que drive con la escuela Y sea Cuando hay amor sincero, no hay felicidad, no existe la discordia, solo tenemos que amar, no existe la discordia, solo tenemos que amar. El amor es una cosa muy difícil de explicar, sin él no existe nada, no hubiera humanidad. Sin él no existe nada, no hubiera humanidad, es como aquel árbol, es como aquel árbol. Báilalo con el amor, el amor es una cosa muy difícil de explicar, y con el poder del tiempo, juntos fueron, y con el poder del tiempo, juntos fueron. Colonia vieja, esta noche con los niños y con dos El gobierno exige a los niños y con dos